el junior con sus botas hi-fi, vente vente, vente, vente camínalo aquí la banda, como esta el show a ver las botas de blin blin a ver ponte bien tu tejana ponte bien el pinche sombrero perron a ver, vente para acá camínalo mandala di leMischer ponte bia, vente ponte bia may perry i'll give y 5 dollars i don't want to jj